El diputado Juan Vázquez tiene la palabra el diputado Juan Vázquez. Gracias, Presidente. La verdad que siento vergüenza en nombre de la política y sobre todo me refiero a mis pares de la querida provincia de Santa Cruz, esa Patagonia que es castigada permanentemente. Yo venía ilusionado a este recinto a discutir dos temas fundamentales. El primero que tiene que ver con las asignaciones familiares, porque no es lo mismo vivir en Capital Federal que vivir en el sur profundo. Y ustedes saben lo que significa estar ahí. Pero por sobre todas las cosas me quería referir a ese atropello a la democracia con ese decreto que anula tres leyes fundamentales y se refiere a darle atribuciones específicas a nuestras Fuerzas Armadas. Quien les habla como patagónico, como santacruceño, tiene dos recuerdos de nuestras queridas Fuerzas Armadas. Y miren lo que les estoy diciendo. Un hombre santacruceño, un recuerdo muy triste. Pero nada tienen que ver los hombres y mujeres porque nuestras Fuerzas Armadas reciben órdenes del comandante en jefe, de nuestro presidente. Y ese recuerdo triste es cuando fusilaron en mi querida provincia de Santa Cruz a 1.400 peones rurales por pedir un trabajo digno, por pedir que lo dejen trabajar aquellos que tenían familia. Ese recuerdo no se me va a olvidar nunca, mientras tenga vida para hacerlo. Pero también tengo que decir que tengo otro recuerdo grato, perdón, de nuestras queridas Fuerzas Armadas. Cuando iban a cumplir una misión a defender a nuestra querida Argentina, no sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos a punto de tener un conflicto bélico con la República Hermana de Chile, ahí estaban nuestros soldados, termino, presidente, ahí estaban nuestros soldados, esperando orden para defender a nuestra Nación. Y también recuerdo ese conflicto que tuvimos cuando recuperamos nuestras Islas Malvinas, de esos pilotos cuando salían del aeropuerto de Río Gallego, a cumplir con su deber, a defender a nuestra patria, cuando muchos de nosotros mirábamos el reloj porque si no volvían sabíamos que había caído un compañero cumpliendo con su función. Ese recuerdo tengo. Pero viendo lo que pasa hoy en el contexto nacional, tengo miedo, presidente, porque el gobierno de Cambiemos le dio en Santa Cruz dos misiones que cumplan a nuestros opositores. Uno fue la administración del hospital Samir en el Calafate y lo chocaron. Otro fue poner en marcha la mega usina de Río Turbio y la quebraron. Entonces como patagónico tengo miedo que quieran mandar a combatir a nuestros pueblos santacruceños por pelear por sus derechos. Permítanmelo decírselos. Y saben qué, también quiero terminar, presidente, también quiero terminar, presidente, con algo que nos pasó y que representa la diferencia de clase en nuestra querida Argentina. Por el mismo delito cometido, ¿se acuerdan de la resolución 125? ¿Se acuerdan de Yambía, de BUSI, de Federación Agraria? Cuando por el mismo delito alguien que cortaba ruta como hoy, lo recordamos, Alfredo de Ángeles, terminó siendo senador nacional por la provincia de Entre Ríos. Y por el mismo delito en el sur argentino, Santiago Maldonado, Santiago Maldonado terminó muerto en el río Chubut y hoy nadie quiere hablar. Entonces permítanme decirles, permítanme decirles que siento vergüenza en nombre de la política, pero por sobre todo aquellos diputados que no fueron capaces, que no les da la cara de venir a debatir con nosotros con la altura y con responsabilidad que los argentinos nos merecemos. Gracias, presidente, porque sé que me extendí en un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.